La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo y la Iglesia del Señor La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Cada uno seis alas Alrededor y por dentro Estaban llenos de Dios Y no cesaban día y no cesaban día y noche de decir ¡ Santo, 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 es el Señor, es el Señor, es el Señor, es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir Padre te damos gracias y honramos tu nombre oh Dios porque tú eres bueno y maravilloso tú eres precioso Padre yo dependo entero y completamente de ti y en esta noche te pido Dios que hables Señor a este pueblo conforme es tu misericordia y tu gran amor y suplas toda necesidad Señor declaro inoperante toda obra del enemigo todo pensamiento sujeto a la obediencia de la querida si hubiese algo Dios que pueda estorbar en mí quítalo tú con tu poder Dios quiero ser esa vasita que tú uses para gloria y excelencia de tu eterno manaje gracias papito Dios en el nombre de Jesús amén amén se me siente mira el que esté a su lado y diga de estas palabras rostros de espanto hermanos que tiene que ver el tema con el mensaje si está hablando si está hablando de algo sublime bueno y ahorita vamos a entrar y se va a entender ya le dijo el que estaba a su lado rostros de espanto pues dígaselo de nuevo para que no se le olvide la barba es Cristo quiero irme con usted atrás que usted vaya si gusta y puede mirar la escritura a Mateos el capítulo 23-24 del libro de Mateo usted va a encontrar una palabra que fue dada por el maestro Jesús hablando a los discípulos después de una pregunta intensa después que vieron la gran catedral la gran sinagoga y preguntaron al señor que había de suceder el dijo veis todo esto dice os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea que derribada y comenzó a hablarle de la venida del hijo del hombre o sea del mismo el que estaba hablando con ellos y comenzó a decirle a ellos que llegaría el momento en que se levantaría nación contra nación reino contra reino dijo habrá peste y hambre en la tierra y hablando de todo esto habló de la destrucción del templo que sucedió algunos treinta y pico de años más tarde o cuarenta y también habló de Israel como iba a ser sacudido y dio la profecía sobre Israel si usted busca más adelante dice cuando la higuera florezca o sus ramas estén tiernas o breten ya sus hojas y florezca la higuera sabéis que el verano está cerca o sea él habló de la venida del hijo del hombre mientras yo estaba leyendo esto y vamos a entrar luego de ahí del cuatro al cinco y vamos a hablar algo de la biblia yo estaba observando y mirando y decía verdaderamente el pueblo se va a gozar y la presencia de Dios el pueblo se gozará en la presencia de Dios la gente disfrutará la gente que conoció a Cristo que por la fe se acercaron al Señor disfrutarán de una gran bendición Juan Juan está hablando Juan el amado está hablando cuando Dios ya le había dado la carta a las iglesias o la palabra a las iglesias que están en el Asia menor a las siete iglesias que están en el Asia menor antes antes de que Juan viera la gloria de Dios Juan tuvo que escuchar la incógnia y los des des desacuerdo de Dios con la iglesia verdad que habló alguna iglesia y le dijo porque tus primeras obras le habló otra y le dijo porque tú has perdido el primer amor le habló otra y le dijo como has permitido en la iglesia la falsa doctrina porque tienes le dijo ahí a esos nicolaitas verdad que sí habló a cada una de ellas a otra la incognió le dice he hallado que aunque no tienes mucha fuerza has luchado y has sido vencedor y le dice también mi acuerdo de mi siervo Antipa verdad que sigue hablando por ahí y le dice que fue muerto en la sinagoga de Satanás gloria a Dios mientras yo voy leyendo todo esto y voy analizando el mensaje yo digo verdaderamente habrán rostros de espanto Jesús le está hablando a los discípulos de todo lo que iba a acontecer y le está afirmando también que llegaría la hora de su muerte y también de su resurrección Jesús nunca habló de la muerte sin hablar de su resurrección él dijo por un tiempo no me veréis pero me volveréis me volveréis a ver gloria al nombre del Señor es necesario que el Hijo del Hombre muera y así como estuvo Jonás tres días y tres noches en el vientre del pez es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra tres días y tres noches o sea que el Señor estuvo hablando y estuvo profetizado que había fiesta si todavía todavía Pilato le dice yo tengo el poder en mi mano oiga como dice para que tú tengas vida te puedo perdonar la intención de Pilato realmente no era perdonarlo porque él dijo el látigo romano era algo serio y recibir esos latigazos ir a destrozarlo prácticamente todo usted sabe lo que es que usted se le encaje una punta de pestal y que alguien la ale con fuerza desgarra músculos arterias todo lo que aparezca se va y el látigo romano contaba con unas cuatro puntas que se enterraban y cada vez que entraban y alaban eran surcos los que se hacían bien dijo el escritor surcaron mis espaldas alabado de Cristo o sea que de una u otra manera ellos querían destrozar al maestro pero realmente Jesús estaría preocupado por lo que iban a hacerle al cuerpo exterior yo creo que no no yo creo que él estaba preocupado porque no le fuera a fallar a su padre le dijo padre si es posible pasa de mí esta copa que no se haga mi voluntad sino la tuya oh adora a Dios 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 ese es el que Juan está hablando Juan no está hablando de cualquier cosa no 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 ni está hablando de cualquier hombre tampoco Juan no está hablando de los profetas antiguos mucho menos está hablando del que hablaron los profetas antiguos está hablando del grande de la raíz de David ababado ese nombre ahora Juan está llorando mucho sabe porque dice Juan como es posible que se le da tal revelación y no es él que puede desatar estos estos sellos el que pueda tomar el libro a Juan se le da un palmetazo en la espalda un palmazo en la espalda y le dice Juancito ya no llorio quería ver Juan quería ver si realmente tú deseabas ver a tu amado si realmente tú deseas que Cristo vuelva de nuevo a la tierra si realmente tú como pueblo deseas que Cristo se vaya al cielo o que la iglesia se vaya al cielo gente que no no lo entiende lee la Biblia hoy y nunca me entiende lee la Biblia mañana y nunca me entiende pídale a Dios revelación dígale a Dios dame sabiduría profunda todo el tiempo que oro a Dios le digo papito lindo dame sabiduría profunda en tu palabra que el pueblo la pueda digerir que pueda entender que pueda aprender muchas veces predicando he visto la gente levantarse gritar y decirme que tengo que hacer para ser salvo eso me llena de alegría porque digo papá tú contestas mi oración tú haces que tu palabra llegue en el corazón al centro de cada vida que la escucha la madre de Cristo no puede tornar vacía la palabra de Dios jamás tornará vacía sabe el tema dice rostro de espanto sabe por qué porque comenzó el espanto cuando Jesús murió en la cruz del Calvario de veras primero se espanta el diablo dice no lo pude detener no pude lograr que no fuera a la cruz fue a la cruz y murió y cuando muere y desciende allá estaba el diablo preocupado y lo llama y le dice acércate porque lo llama por su nombre a no hermano si lo llamó por su nombre porque el diablo no se puede acercar a él mucha gloria para acercarse a él mucho poder para acercarse a él hermano no dice que cuando estaba en la carne le habló si le habló trató pero no pudo de ninguna manera pudo en ningún momento pudo al amado de cristo ahora lo llama y le dice no le dice lucer verdad que no se llama lucifer serpiente antigua y le dice acércate tienes algo que me pertenece ya estás derrotado ponla en la mano que puso en la mano el diablo le dice no son mías se las arrebató le dice son mías y yo doy vida y yo doy libertad gloria al señor y no se quede ahí dice que cuando él muere hubo un gran terremoto que abrió los sepulcros las piedras se abre la cortina del templo queriendo decir fue consumado el verdadero sacrificio porque él dijo padre consumado es y dice que cuando tembló la tierra muchos de los que habían creído muchos de los santos resucitaron ¿sabe lo que significa eso? en la muerte de Cristo hay resurrección alamado de Cristo como no como no tenía él el poder de tomar que libro él lo tenía todo la autoridad completa y sabe lo que hace mi maestro no solamente resucita ordena allá al pueblo santo y se presentan aquellos familiares comenzaron a mirar lo que había sucedido los rostros dice de los que lo habían crucificado de los que lo habían nacerado quedaron llenos de espanto aquel que había metido la lanza dijo verdaderamente ese 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 es el hijo de Dios que tremendo imagínese hay espanto quedaron espantados la tierra tiembla el sol se oscurece se levanta los muertos gloria al nombre del señor pero no se queda ahí no todavía hay espanto desciende a las profundidades y va a hablarle a los espíritus encarcelado el único que tiene autoridad y poder de hablarle a los espíritus encarcelado se llama jesús diga conmigo se llama jesús tengo un amigo y quiero que escuche un amigo que ahora vive en florida hoy predica la palabra de dios este hombre pidió a dios que lo llevara si existía el infierno le dijo yo quiero que me lleves si verdaderamente existe el infierno yo quiero que me lleves allá y estuvo en la insistencia con dios el estando en su casa en puerto rico dice que se subió arriba al techo y estaba lavando el techo cuando se le apareció un personaje y le dijo mañana a esta misma hora te vas conmigo quiero concederte tu petición dice el hombre que descendió rápido del techo de la casa y fue y le habló a su esposa y le dijo esto sucederá mañana y me dio hora y me dio tiempo y me dijo llama al pastor llama a los hermanos de oración de la iglesia que vengan a la casa yo voy a morir dios me va a llevar mañana pero no voy a estar muerto no voy a quedarme ahí él me volverá a dar vida dice él que cuando llegó el día a la hora se apareció de nuevo el personaje y dice que lo tomó de la mano tocando la mano del personaje pum cállate el hombre muerto pero dice que en un instante comenzaron a descender a una velocidad terrible hasta el fondo de la tierra cuando llegan allá abajo oiga bien para que usted entienda y sepa dice que el que andaba con él era Jesús y dice que lo llevaba de la mano y comenzó a pasearlo y miraba que había gente que estaban presos otros tenían ataduras en los pies unos se inclinaban y lloraban y pasando él por un lugar dice que se tropieza y ve a uno que le conocía que era un pastor y dice señor no es este el pastor de allá donde yo soy le dice si como es posible que siendo el pastor está metido en este lugar y yo le comienza a hablar y le dice por esto robaba los diezmos hacía lo que no tenía que hacer dentro de la casa de Dios oiganme comenzó Dios a hablarle del fracaso de aquel hombre dice le envié mensaje tras mensaje y no quiso aceptarlo porque él era el pastor nosotros como hombres de Dios tenemos que recibir también la corrección de Dios cuando Dios nos quiere hablar a nosotros a nuestra vida ¿sabe qué sucede con aquel hombre? dice que él miraba que cuando vio a Jesús se inclinó y comenzó a gritar y a llorar Jesús ve misericordia de mí no me dejes en este lugar sácame de aquí dice el hombre que Jesús lo miró y comenzó a llorar pero estas fueron las palabras que dijo Jesús ya la orden de mi padre fue dada el padre ordena y el hijo sigue todavía la orden del padre y como la orden del padre fue dada dice que no pudo hacer nada en un momento maldecía Dios y en otro momento pedía misericordia porque hay gente que maldice hay gente que en la feba y nueve horas rodillas pidiendo misericordia y Dios te envía a alguien para que hable contigo como el mensaje de esta noche y muchos no quieren entender la voz de Dios pero Dios te habla a tiempo hoy yo lo voy a hacer y después me arrepiento yo lo voy a hacer y después pido perdón ten cuidado con lo que estás haciendo porque Dios conoce tu amigo que tremendo pues hay alguien que tiene autoridad dice aquel muchacho que vio a un amigo de él y se detuvo a hablar con él y le dijo por favor vele a mi familia dile a mi familia que no llegue a este lugar que no venga a este lugar que se convierta habla de como tú quieras pero haz que se convierta dice que mientras él hablaba con su amigo Jesús se apartó de él y dice que apartándose de él Jesús comenzó a sentir que algo lo estaba quemando y se da de cuenta que ya Jesús no estaba a su lado y levantó la mano y le dije le dice Jesús no me dejes aquí por favor no me dejes en este lugar y le dice después de tanta súplica viene algo a su mente y le dice acuérdate de lo que me prometiste y dice que cuando vio aquellas palabras Jesús volvió a volutear y le tomó la mano y le dijo ahora te voy a llevar a los tuyos cuéntale que el infierno es real dile que hay un lugar que le espera aquellos que no quieren entender la voz de Dios óyeme bien Juan no está hablando de cualquiera Juan está hablando del amado del verdador del que dio su vida del que se presentó como cordero en volado aleluya de la raíz de David oh gloria no está en el Señor es hora mira hay muchos que se van a quedar con rostros de espanto que van a llegar a su lugar y estarán atemorizados y atormentados pero esta es la noche que Dios te ha dado esta es la hora en que Dios te habla y le dice hoy es el niño aceptado hoy es la noche de salvación para ti si tú vienes a Cristo Él cambiará tu vida Él transformará tu alma Él te dará salvación la madre de Cristo aleluya no puede ser mejor lo que Juan está hablando no aleluya siga conmigo y miré y miré que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero oiga bien porque Él se está presentando aleluya como inmolado inmolado donde fue inmolado en el carmar donde hubo sacrificio en el carmar aleluya sigue hablando Juan que tenía siete cuernos y siete ojos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados a donde a toda la tierra quiero aclarar aquí antes de seguir ya vamos terminando cuando se habla del número siete se habla de un número de plenitud de perfección siete significa completo o sea que el Espíritu de Dios por completo está en la tierra en esta hora el Espíritu de Dios el que es el que ahora mismo está dirigiendo este mensaje para que tú y todos los que están escuchando aleluya los puedan apreciar ellos lo que dicen este que tiene el Espíritu de Dios en él por completo dice y miro y tomo el libro de la mano de donde derecha yo enseñaba a la iglesia y aquí está mi hermano que usted siempre 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 que vaya a presentarle a Dios algo tómelo en su mano derecha hermano yo trabajo con las dos manos o está muy bien no lo hago una doctrina yo no le digo háganle la doctrina pero algo aprendido cada vez que le voy a dar algo a papá levanto mi mano derecha al cielo porque él me dice que yo estoy a su diestra él me dice que me sostiene por su diestra él tomó el libro de la diestra del padre y todo lo hace dice que él llama a los que están a su diestra y los que están a la izquierda esos no son de Dios imagínese usted toma el libro pero sucede algo grande me gusta porque cuando toma el libro dice y cuando hubo tomado el libro dice los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos oiga lo que dice se postraron delante del cordero todos tenían arpas usted tiene su arpa verdad que sí no me diga que no la tiene ¿cuántos tienen arpa aquí? tengo un tema que se titula alpas que deleitan él lo ha llamado a ser alpa cada vez que usted levanta sus lágrimas su adoración amigo su sacrificio amigo es como el olor grato de una música que llega al trono que hace que papá esté interesado en ella la biblia la biblia dice por eso es que cada salvado es olor grato no dice huele a muerte dice huele a vida alabado de Cristo y dice que se inclinaron todos los que estaban allí y los veinticuatro ancianos quitaron de sus cabezas sus coronas y la pusieron delante de él ¿sabe por qué la ponen delante de él? porque no hay gloria para ningún hombre no ningún hombre que haya alcanzado el cielo lo ha alcanzado por su propia gloria no, no, no lo alcanzó por la misericordia y el amor de Dios manifestado a través de su hijo hoy usted tiene que entender que Dios ha manifestado su misericordia y su amor llegará la hora oye cuando se desatan los sellos y se desata el primer sello vendrá aquel que se monte en el caballo blanco y que se le dio el arco sin flecha y se le dio una palabra para vencer pero estará por poco tiempo en la tierra la Biblia habla de tres años y medio que serán tres años y medio de paz oye bien donde este que desciende logrará convencer al mundo entero pero habrán quienes todavía en la gran tribulación no serán no doblen rodilla oye bien se guardarán ahí mismo en ese capítulo dice vi los que estaban debajo del altar ¿sabes quiénes son eso? los decapitados por causa del evangelio al amado al amado es Cristo pero hoy el Señor te da la oportunidad de que entiendas luego de este se levanta después de tres años y medio el caballo del mejor al que se le da para que haya conflicto en la tierra detrás de él te vendrá el otro caballo que se le dará autoridad para quitar de la tierra comida se venderá un pan un pedacito de pan por un denario ¿sabe lo que es un denario? un día completo de trabajo yo lo voy a preguntar a usted yo le voy a el día entregar los rostros de espalda pero Dios no ha llamado a la iglesia eso Dios ha llamado a la iglesia para que se goce la gracia de Dios Dios ha llamado a la iglesia para que se goce dije que el Señor comenzó a hablar como a los días de noche no he tradicó ciento veinte cuando se salvaron con él no después dice como a los días de Sodoma y como está a la luz del día nosotros damos día de clamor lo daba día de clamor y hubieron manifestaciones tremendas de estos hombres y mujeres llegaban desnudos aparecieron los satánicos proyectados frente al cinco y siéntale al mundo que hay uno que tiene poder él ha abierto una puerta y todo lo que quiere entra por ella él ha abierto una puerta y todo el que quiere lo puede conocer oye una vez predicando en la calle casi me pego porque estaba en la iglesia cuando comencé a servir a Dios me metí en Western allá en Massachusetts en un lugar que le llaman Tacoma allí hay muchos vendedores de drogas iba puerta por puerta y andaba la gente un frío creo que estaba bajo cero aquel día porque hay gente que quiere que Dios lo use pero no quiere hacer nada y llegué a una puerta y cuando llegué a esta puerta sale un muchacho tatuado y me dice te he estado velando si te vuelvo a ver en este lugar te voy a matar y le dije si muero predicando te da palabra yo tengo un lugar que me espera y tú quien te espera no te quiero volver a él me dijo al otro día andaba con un muchacho que me dio como algunos seis pies yo no vuelvo para allá peña y le dije pues yo voy aunque sea solo y ahí fui de nuevo y seguí predicando porque esto porque esto es de la gente esto es lo de cobarde el reino de los cielos sufre por violencia y solamente lo va a que lo hagan en el salvador la mar me dijo tenemos una campaña y me dijeron no queremos que prediques en este lugar llegamos a predicar se llama el tican llegamos a predicar allí mientras estoy predicando se habían reunido un gran grupo pero también llegó una muchacha paraplegica en un sillón de rueda mientras estoy predicando Dios la va en el sangre las cosas estaban por la pierna mientras voy predicando Dios la va en el sangre no fue hermano pero Dios igual lo enderezó como ellos la conocían era de aquel lugar entonces muchos corrieron para convertirse al Señor después le decían al pastor traiga que salga por tu que predica era un día de campaña y hubo que hacerlo así como aquí por tu vida porque cuando papá quiere que su voz se oiga no hay diablo ni demonículo de Cristo pero llegarán rostros de espalda vendrá el momento este presidente que está ahora aquí mientras nació es puesto por Dios hoy a Dios por él cuando él entró a la presidencia ahí está el hermano Nelson antes de que entrara a ser presidente en un culto que teníamos Dios me dio la misión y hablé y dije que él iba a ser el presidente de esta nación estando dando días de clamor a Dios en San Francisco apenas estaban las elecciones para entrar a Obama Dios le habló al pueblo y le dijo Obama será el presidente de esta nación y le dijo y él firmará abrirá el paso firmará la ley para los homosexuales está grabado porque cuando Dios va a hablar Dios habla claro ahora a este hombre lo buscan para matar y como único Dios lo va a tener y Dios lo va a preservar es que la iglesia doble rodillas por ella doble rodillas por el presidente y escuche bien las noticias porque por cualquier cosa quieren hacer un mundo grande para sacarlo cualquier puntito están buscando para liberar una guerra contra el presidente de la nación preste atención porque lo que Dios pone y Dios quiere preservarlo lo hará y si él quiere quitarlo para poner el látigo de nuevo lo hará habrá un rostro de espanto y llegará el momento en que usted y yo no estaremos aquí yo creo que ninguno de los que viene a la iglesia viene a perder el tiempo venimos porque amamos a Dios venimos porque queremos que Dios nos hable pues Dios te ha hablado Dios te dice en esta noche los rostros de espanto póngase sobre sus pies llega el momento y no habrá otro el único que puede libertar el único que puede sanar y el único que puede transformar es el mismo Jesús el único que puede el único que puede el único que puede no hubo nadie que pudiera quitar tomar el libro de la mano del que estaba sentado y nadie podrá detener la palabra que ha sido dada el dijo el cielo y la tierra pasa pero esta palabra fiel y la manera no pasa cierra sus ojos y vamos a aclamar a Dios si señora madre levante su mano arriba al cielo si o Dios en esta hora que amara mi alma y que alaba mi alma señor amado porque tú has sido bueno y maravilloso real y verdadero así Dios en hablar con Dios mío y usar tu misericordia señor amado se va a pico de que usted misericordia a Dios mí si es cada día en cada corazón señor de esta noche va a pico de Dios tu mi corazón aquí es mi amado tu mi corazón es amado que la gloria es tuya Señor que la gloria es tuya con el Señor y yo dirás Dios te da oportunidad de estar aquí si hubiese alguien que nunca gusta del Señor que se apartó del Señor que tiene conocimiento pero necesita aceptar a Cristo esta es tu noche esta es tu noche amigo hermano si tu no andas bien delante del Señor esta es tu noche no juegues con tu salvación no juegues con ella Dios se llama en esta hora Dios te habla en esta noche y te dice llegará la hora en que habrá un monstruo de espanto triste será el día que llegue el Señor quien sabe si en esta misma hora mientras estamos terminando este culto el Señor nos llame a su presencia ay 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 como 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 quedará donde has puesto pensar pero Dios te da oportunidad en esta noche aun aquellos que nos escuchan a través de la meluia de la internet Dios te habla en esta noche y te dice ahora es el momento hoy es tu momento como lo que tienes que decirle al Señor yo acepto que tú eres el hijo de Dios el único que puede salvarte y libertarte perdona mi pecado lávame con tu sangre y limpia me la llena mi madre y creeme que Dios lo hará creeme que Dios lo hará pero esta es tu noche esta es tu noche esta es tu noche esta es tu noche llegará el día que te vas a escuchar un mensaje como este una palabra como esta no la vas a escuchar tú estás en el predicador quizás encuentre alguien y también como tú llorarás y ya nos quedamos nos quedamos pero Dios te dice en esta hora tú me tienes que pasar por ese proceso habrá alguien en esta noche habrá alguien en esta noche habrá alguien en esta noche de gloria a tu nombre de ignorancia y yo puedo hablar con Dios hola si tú hablas con Dios las cosas cambiarán corazón cualquier necesidad Dios la resolverá corazón y el dolor y el dolor corazón y la motiva en esta noche de gloria a tu amor de gloria a tu amor de gloria a tu amor hola un Week año y el amor y el amor de gloria a tu amor Y si morir, para el hombre Y a toda la que se va a ser cruzado, no sé a qué vivas, porque dudas, somos el Señor, Señor, que dudas, somos el Señor, será que vivas, que vivas, somos el Señor, somos el Señor. Amén. 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 que el pueblo, las tiendas de la mañana se acabe. Quiero que repita conmigo las palabras en esta noche. Dime el Señor. Dime el Señor. Gracias, el pulso. Gracias, Jesús. Señor, mi salvador. Señor, el hijo de Dios. En esta noche, Dios te aceptó. Escribe el nombre. Dime el Señor. Te invito a la vida. Muchas gracias. Padre, en esta hora, que estoy asomando hacia acá, Señor, mira el árbol, que en esta noche viene a ti. El día 7, en esta hora, como su único y exclusivo salvador. Perdona, delada, delíptia, escribe su nombre. Padrito lindo. Escribe su nombre en el libro de la vida. Padre, oh Dios. Señor, tu vices, hacemos pecados, confesemos nuestros pecados. tu eres Dios fiel y perdonador señora Padre en esta hora y toda la misericordia de tu Dios llenando tu grasa de inicio como soy quien de esta vida decido Dios en esta hora que a nombre es decir Padre gracias Dios, gracias por mi conmigo en esta noche, prueba la gloria es tuyo, bendíselo, bendíselo, Señor y Sala, llene esta hora, Dios, el poder de tus palabras, en el nombre de Jesús. Sabereros, le doy las gracias a mi hermano Manny, a ser los que conoces Manny, a la madre que es el presidente de ti, le doy el nombre del Señor, donde bendiga mi hermano, adelante, al cielo, a Dios que gloria y de poder, debe dar, debe dar, yo quiero dar por la iglesia, hoy es el último día, yo no sé por qué se va a hacer, se me tiene que pasar aquí en el frente, que se vive como estos caballeros hermosos, que adornan la casa del Señor, vamos a hablar por toda la iglesia, vamos a hablar por los que me fue, yo le digo a ustedes, yo le digo a ustedes, estamos en victoria, estamos en victoria, aunque el diablo lo niegue, estamos en victoria, Estamos en victoria, estamos en victoria Aunque el diablo lo niegue, estamos en victoria Oye eso, somos más que vencedores Tenemos por capital a Jesús el Rey de Gloria La batalla ganarás Somos más que vencedores Tenemos por capital a Jesús el Rey de Gloria La batalla ganarás Estamos en victoria, estamos en victoria Aunque el diablo lo niegue Estamos en victoria, estamos en victoria Estamos en victoria Aunque el diablo lo niegue Estamos en victoria ¡Santo! ¡Sí señor! Como más que vencedores ¡Sí señor! Estamos en victoria, estamos en victoria Aunque el diablo lo niegue Estamos en victoria, estamos en victoria Estamos en victoria Aunque el diablo lo niegue Estamos en victoria Oye eso, somos más que vencedores Tenemos por capital a Jesús el Rey de Gloria Y él la batalla ganarás Y él la batalla ganará ¡Estamos en victoria! Estamos en victoria Estamos en victoria Aunque el diablo lo niegue, estamos en victoria Gracias por ver el video